Yo nací donde la selva se confunde con el cielo Donde el río torrentoso va cayendo sin cesar Y en mi inmensa catarata se descuelga con un velo Y es un andu tireplasta con espuma de oro viejo Donde va rompiendo el agua entre piedras sus espejos Donde el sol en mi reflejo de colores natural Esa tierra colorada es un vino de ramano Que se trepa por mis venas en vibrantes apucay Y en el grito jornalero se desangra en mi garganta Cuando el cansancio nochero desde el monte se levanta Soy el canto misionero que en la noche se desata De un destino prisionero de sudor y hierba tal